Yo sí que lo sigo a usted. Ah, aquí tenemos un seguidor. Claro. ¿De cuándo me sigo usted? Ya tengo como tres años siguiendo a usted. ¿Qué policía? No. Siguiendo a las redes sociales porque usted da buenos consejos y los consejos que me gustan de usted. Ah. Los ha ido a la clínica. Ha ido a la clínica. Ah, sí, sí. El Tragabala, que también es mi parcero también. Ya no le grabamos a Tragabala. Ya no le grabamos. Ya no le grabamos, Tragabala no cambia su vida. Nunca me sacó de vida. ¿Qué tal, mi reina? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo así por aquí? Eh... El Día de las Madres, no sé si celebramos... Bueno, celebramos todos los días, pero hubo esta oportunidad este lunes. Eso es paro, eso es paro. Ellas son mis hijas. Germania y Lady. ¿Cómo se llama? Lady. ¿Y está? Germania. Oye, eso es paro, dice la gente. Todos los días, el Día de las Madres. Es todos los días. Pero eso dice cuando es el Día de las Madres. ¿Y cuando es el Día del Padre? Después se olvidan. Es mañana, pasado mañana, se olvidan de eso. No todos los días. ¿En serio? Sí, es verdad. La gente dice todos los días el Día de las Madres. Bueno, pero se olvidan, se olvidan, nos olvidamos, ¿no? Yo creo que la mujer es la más guerrera. Porque tiene que estar... ¿La Madre o la Madre? Sí, más guerrera. ¿Usted es guerrera? Yo sí. Y guerrera porque soy hija de Dios. Soy princesa porque soy hija de un rey, el Padre Celestial, sí. ¿Hace qué tiempo tiene que estar en el camino? Este... Cuando hubo el terremoto. ¿Ahí se convirtió? No me convertí, sino que conocí la fortaleza del espíritu de él. ¿Aún Dios viviendo? ¿Aún Dios viviendo? Un Cristo vive. No... Yo creo que Dios no es religión. Dios es cuando usted lo sienta. ¿Dios no es religión? No. El hombre es que lo divide cuando dice que hay religión. Porque Dios no es solo. Dios no es religión. Dios es poder. Poder. Sí, lo conocí. Ahí recién sabía lo que es un diálogo, una conversación con él. ¿Ya que no conversaba? Yo había la Biblia por leerla, pero no sabía cómo un diálogo con él. Y ahora sí. Yo no lo siento. Así sea como dice la música. Así sea que no lo toque, que no lo vea, pero yo lo siento con la fuerza del Espíritu Santo. Al Dios, al Dios viviente. A Dios, a Nuestra Señora Jesucristo. El volumen y valor de la verdad. ¿Sabes que a mí me salvó la vida Dios? El único. A ti se me presentó en la madrugada y yo era drogarista. Ya. Se me presentó una madrugada que estaba perdido, extraviado en el vicio. ¿En serio? Que me quitó la ganas de consumir. Así es. Es la comunidad de uno. A mí se me presentó hace 30 años. Uno mismo es la comunidad. Y la hizo infeliz. Qué bueno. ¿Sabes? Porque tienes que seguir así. Constantemente. Y no se desprende en la mano de él. No, porque si soy loco. Es una gran persona. Solamente es loco si desprende en la mano de El Salvador. Sí o no, princesa. Así es. ¿Cuántos años tu fina ustedes? 21. ¿Soltera o casada? No gusta ya estar casada. Entonces, hola. ¿Usted está casada o soltera? Casada. Casada. ¿Tienes sus dos días casada? ¿Y ella es mi señor? No, no, no. Ella no está. Tiene su enamorado. ¿Hijo de ella? Sí. De mi cuñada. ¿Qué tal? La cuñada. ¡Ay, jalo! ¡Ay, jalo! ¡Ay, jalo! ¡Ay, jalo! ¡Ay, jalo! Oye... ¿Qué tiempo es tu azul? No, no. Ella hace siete años. ¿Tienes sus casadas? Sí. ¿Tienes cuántos hijos? Uno nomás. ¡Ah, chévere! Es bonita. ¿Cómo se llama? Germania. Germania. Así se llama Managua guapa. ¡Ja, ja, ja! Hermosa. Una buena representante, Managua. ¡Ja, ja, ja! Hermosa. Acá tiene que ver que ella es bonita. Sí, sí. Bonita. Bonita. ¡Ja, ja, ja! Bueno, gracias por la entrevista. Que Dios le bendiga. Igualmente, yo le deseo que Dios me lo llene de muchas lluvias de bendiciones. Hija de Dios. Yo sí, porque soy una princesa, porque soy hija de un rey. Eso se va, así me gusta.